A veces tienes que recorrer el mundo entero para encontrar ese amor sincero Yo solo tuve que cruzar la calle para de ti enamorarme A veces vives una vida entera para encontrar el amor que te completa Yo solo tuve que mirar en tus ojos para saber que eres tú quien yo busco Y si camino de frente a la vida solo paro ya a merecerte Y si he luchado tantas guerras del alma solo paro ya a tenerte Amiga te quiero en un silencio escucha mi voz Que te dice mi vida te quiero y toma mi amor Amiga te quiero en un silencio escucha mi voz Que te dice mi vida te quiero y toma mi amor Y toma mi amor A veces vives una vida entera Para encontrar el amor que te completa Yo solo tuve que mirar en tus ojos para saber que eres tú quien yo busco Y si camino de frente a la vida solo paro ya a merecerte Y si he luchado tantas guerras del alma solo paro ya a tenerte Amiga te quiero en un silencio escucha mi voz Que te dice mi vida te quiero y toma mi amor Amiga te quiero en un silencio escucha mi voz Que te dice mi vida te quiero y toma mi amor Y toma mi amor Y si camino de frente a la vida solo paro ya a merecerte Y si he luchado tantas guerras del alma solo paro ya a tenerte Amiga te quiero en un silencio escucha mi voz Que te dice mi vida te quiero y toma mi amor Amiga te quiero en un silencio escucha mi voz Que te dice mi vida te quiero y toma mi amor Amiga te quiero en un silencio escucha mi voz Que te dice mi vida te quiero y toma mi amor Amiga te quiero en un silencio escucha mi voz Que te dice mi vida te quiero y toma mi amor Y toma mi amor Cali el Dandiao Probando Un, dos, tres, cuatro Cali el Dandiao No necesito preguntarte si me quieres yo se que es asi No necesitas preguntarme porque en vivo sabes que es por ti Si tu eres para mi si Dios lo quiso asi Yo estar contigo te prometo con el corazon No necesito para mi nada mas yo solo quiero un poquito de amor Ya no necesito mas si de tu mano puedo caminar Y es tu mirada la que me da paz Ya no necesito mas porque a tu lado puedo despertar Y eres la unica que me hace cantar Oh, 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 eres la única que me hace cantar Oh, 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 calla y es la antilla Oh, 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 sé que me miras a mí, sé que me miras a mí Oh, 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 oh Hey, 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 yo, 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 no, no quise esperar más Hacerte mía sin mirar atrás Porque te quiero tener, así yo puedo volar, sueño tenerte otra vez Y es que tú, y es que yo, me vuelvo loco por ti, siempre te amaré Y es que tú, y es que yo, solo te quiero tener aquí Ya no necesito más, si de tu mano puedo caminar Y es tu mirada la que me da paz Ya no necesito más, porque a tu lado puedo despertar Y eres la única que me hace cantar Oh, 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 oh Y es que no puedo dejarte de mirar Contigo puedo imaginar Cómo será la eternidad Si es que a mi lado tú estás Y es que yo, yo a ti te quiero de verdad Ya no me puedo controlar Cuando me dices que me amo Solo puedo pensar que Ya no necesito más Si de tu mano puedo caminar Y es tu mirada la que me da paz Ya no necesito más Porque a tu lado puedo despertar Y eres la única que me hace cantar Oh, 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 oh Eres la única que me hace cantar Oh, 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 oh Calienta en día Oh, 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 oh Flypad Oh, 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 oh Flypad Desde que te conocí Te enamoraste de mí Oh, 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 oh Tú en mi vida no puedes estar Termino hasta loco por verte llorar Sigo palarte queriendo estar solo Ya tú sabes, mami, déjame correr solo Vivo la vida, lo loco Ay, yo lo dejo, quiero vivir un poco Me río con mujeres entrando al casino Mami, no te esfuerces Mami, no te esfuerces Yo solo consigo Se ve Pero vamos a vacilar Vamos a derrochar La vida es corta Hay que disfrutar Hoy voy a quedar Haciendo el amor Y despreciando al calor Vivo la vida, lo loco Yo no soy un rojo Me encanta la vida A mí me gusta vivir No pienso seguir Perdiendo el tiempo contigo Quiero saber Si tú te vienes conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh